¡Oye! ¿Sabes? En fin un correspaso de mi vida Y puse fuerza y mi cabeza Y sube mi firma y mi cuarenta ¡Oye! 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 Y era esperado que me arrimaran un golpe Y cuando hay errores y hay correcciones Por fin el fallado señor ¡Oye! Y se dedosco y con los contrarios Y mucha politica le va a su sal Consecuencias y acto mexicano Hay errores que nunca se arreglan Y si la muerte Y comprendiera Y si el momento Y cambiara la escena ¡Oye! 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 ¡Oye!